Y luego pues otra de las farsas habituales de la FIFA, el premio de Best que considera que Thibaut Courtois no está entre los tres mejores guardametas del año y sin embargo pone por delante a Mendy, a Neuer y al otro portero que ahora mismo no recuerdo quién es pero que me parece a mí que no tampoco es que haya hecho mucho más ha sido Donnarumma, que haya hecho mucho más que lógicamente Thibaut Courtois que para mí es el mejor portero ahora mismo de la actualidad o sea no hay otra cosa como las paradas que ha hecho Thibaut Courtois este año en el Real Madrid que le han salvado puntos, que le han salvado partidos y que por lo tanto deberían contar precisamente para que el guardameta belga estuviera en lo más alto por lo menos en el top 3 de esa lista de mejores porteros y sin embargo no lo está. ¿Por qué? Pues una vez más me vuelvo a remitir a las palabras que dijo Courtois acerca de que los organizadores de la FIFA lo que quieren con los partidos precisamente, convocatorios de selecciones, etcétera, etcétera, es ganar dinero y poco más y que no se preocupan nada por los futbolistas y en este sentido tengo que darle toda la razón porque creo que esto le está costando el no estar precisamente en este tipo de premios o sea que por ejemplo este Manuel Neuer que no ha hecho mucho más o por lo menos no más que Donnarumma o Eduard Mendy sinceramente me parece un insulto, o sea yo personalmente no entiendo por qué está, pero bueno en cualquier caso lo cierto es que Thibaut Courtois se ha quedado fuera, me parece que está pagando el plato o los platos rotos de haber dicho algo que no debía decir, algo que a la gente no le gustaría que hubiera dicho pero que al final se tenía que decir y se dijo pero en cualquier caso a nosotros nos da igual porque lo que tenemos es un gran portero que desde luego utiliza sus grandes conocimientos y su gran nombre en la portería del Real Madrid para cada día hacerse más y agrandar su hueco en la leyenda de la portería del Real Madrid así que bueno, pues si no está este año estará el siguiente